Por el eterno descanso de Florentina del Carmen Durán, Royber Pastor Montesinos Durán, Deyanira Durán, Exxon José Colmenares, Régulo Antonio Jiménez, Egnon Gregorio Meléndez Álvarez, Yenzi del Carmen Sibira González, Gúmez, Hilda Altagracia Torres Moreno, Antonio José Graterol, Josefa Colmenares, Juana Rafaela Torres Moreno, Carmen Torres Moreno, Rafael Osvaldo León Martínez, Brian Rosario, Ismael Llanes Jiménez, José Luis Ventura, Difuntos de la familia Graterol Torres, Joan Cordero Petit, Kaila Ollí, Gerardo Darío López Juárez, Orlando Alexis Rodríguez, en acción de gracias al viato doctor José Gregorio Hernández, a la Santísima Trinidad por la medalla obtenida de Claudia Sánchez, a la Santísima Trinidad por la recuperación de María Alejandra Corredor, una súplica a San Judas Tareo, a Jesús de la Misericordia por la salud de Sebastián Granda, al Sagrado Corazón de Jesús por la salud de María Román. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. 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 No, no, no. 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 No, no. En nuestra patria, en nuestro pueblo, le proclamamos Rey de Amor. En nuestra paz, en nuestro pueblo, le proclamamos Rey de Amor. El Señor nos ha estado inundando de bendiciones toda esta semana, 40 horas de adoración eucarística, y el Señor nos está acompañando con signos muy claros, porque esta parroquia tiene un regalo enorme. El Señor ha dejado aquí, el Señor ha dejado aquí, el Señor ha dejado aquí una seña de su amor en esa reliquia de la Santa Cruz. Y por eso, aplausos, 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 aplausos. También estamos, también estamos en YouTube, hay que estar allí dándole siempre like a todas las publicaciones, que también las comparten con otros, que también ponen su comentario. La verdad que gracias por sumar también a esta gran familia de la Santa Cruz. Y entonces, pues en este domingo familiar, el Señor desde esta mañana nos ha tenido el alimento para el estómago. Ahora nos quiere dar ese alimento para nuestro corazón, para nuestra alma. Ese alimento que nos dé la paz, ese alimento que nos dé también el consuelo, y que nos dé también la fuerza para continuar hacia adelante. ¿Están dispuestos a recibir esa lluvia de bendiciones que el Señor tiene para hoy? ¡Sí! Pues muy bien, aplausos al Señor que nos la quiere dar. ¡Sí! Y entonces, la puerta para entrar en este río de bendiciones, para sumergirnos en este mar de bendiciones, está en esto tan hermoso que vamos a hacer ahora. Poner toda nuestra vida, toda nuestra humanidad, bajo la presencia amorosa de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. ¡Con todos ustedes! Pero tenemos que ser sinceros. En algunos momentos, no nos vivimos sumergidos en ese mar de la misericordia de Dios, en ese océano del amor de Dios. Y ahí es donde está el pecado. El pecado es el que, en ocasiones, destrona a Dios de nuestro corazón. Hemos cantado, ¡Viva Jesús por siempre! ¡Reine! ¿Dónde? ¡Nuestro corazón! Nuestro corazón y mi corazón en el tuyo. Pues, para que Él entre, tenemos que hacer como Olga Tañón. Al pecado, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida, que se vaya, que se vaya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a decirle al pecado, ¡Vete de aquí! Yo no quiero nada contigo, yo quiero que el Rey de mi corazón, de mi vida, seas Tú, Jesucristo, Rey del Universo. Por eso decimos, yo confieso, ante Dios Nuevo Poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre a los santos, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor, y Dios, que es todopoderoso, Él tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleva a la vida eterna. Amén. 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 Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, gracias por tu gloria y serenidad. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, gracias por tu gloria y serenidad. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, gracias por tu gloria y serenidad. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, gracias por tu gloria y serenidad. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, gracias por tu gloria y serenidad. Te amamos, te amamos, gracias por tu gloria y serenidad. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, gracias por tu gloria y serenidad. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste renovar todas las cosas en tu Hijo, muy amado Rey del Universo, concede propicio que toda la creación libre de la esclavitud te sirva y te glorifique sin cesar. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra del Rey del Universo. En esta primera lectura, Ezequiel, el profeta, nos presenta a Dios como un pastor bondadoso. Una imagen que Jesús recogerá para presentarnos a sí mismo como nuestro buen pastor, y nosotros somos cada uno de esas ovejas. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, y yo mismo velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así yo, el Señor, velaré por mis ovejas, e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré descansar, dice el Señor Dios. Yo buscaré a la oveja perdida, yo buscaré a la oveja perdida, y yo haré volver a la descarriada. Yo curaré las heridas, y robusteceré a la que esté débil, y a la que esté fuerte y gorda, yo también la cuidaré, dice el Señor. Señor, en cuanto a ti, oveja mía, es aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrio. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hacen reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él mismo prepara una mesa, a despensa de mis enemigos, me unge la cabeza con perfume, y mi copa se llena hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cristo entregará el reino a su Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos muertos, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora del advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado a todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre. Y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Jesús está vivo y una palabra ya tiene para mí. Aleluya, 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 Jesús está vivo y una palabra ya tiene para mí. Él tiene para mí. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces, dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro, que cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces, dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces, ellos le responderán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicará, Yo les aseguro, que cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Podemos sentar. Pues, ¿Verdad? Si pusiéramos, ¿Verdad? A Gustavo Aguado a leer este Evangelio y en esta parte que dice, tuve sed y no me dieron de beber, a lo mejor te va a sonar, si no me dan de beber, voy a botar la comida, porque yo sin la bebida no encuentro ningún placer. Pero no. Se trata de esa sed que tenemos de ser recibidos. Esa sed de ser amados. Esa sed de ser reconocidos por los demás. Esa sed de felicidad. Esa sed también de paz. Creo que tenemos todos sed de paz. ¿Sí o no? Sed de encuentros también profundos. ¿Desde cuándo no hablas de corazón a corazón con tu esposa? ¿Desde cuándo fue la última vez que hablaste de corazón a corazón con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que tú, como hijo, de corazón le hablaste a tu padre? ¿Cuándo fue esa última vez que tú, de corazón, compartiste también como madre con tu hija? Ese diálogo, ese encuentro a través de esa sed, pero también ese encuentro, ese diálogo, esa cercanía que se da cuando yo también experimento mi desnudez. Todos, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la desnudez, pero la desnudez ¿en qué sentido? Se trata de cuando la gente, los demás y nosotros mismos nos damos cuenta de nuestros límites. ¿Te acuerdas cuando aquello que habías preparado te salió mal y sentiste vergüenza? Aquello que habías prometido, te prometo, ¿verdad? Y ahí se me va a salir la rocola. José Luis Rodríguez, te propongo caminamos caminar el mundo entero y tú dices y ni me sacas. No me has sacado del barrio La Cruz. Hace tiempo que no me sacas. Pues hoy tenemos una bella oportunidad. Los maridos que no se han puesto al día con las esposas. Hoy se puede poner al día como nos lo recomendó Oscar de Leo. Oscar, si nos estás viendo, suscríbete, dale like y te esperamos por aquí, ¿ok? ¿Qué decía él? Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, un toco con ella, llévale. Y hoy le vas a llevar el cachito, le vas a llevar la sopa, la torta, porque hay que darle dulces, ¿sí o no? Le vas a llevar también tostones, le vas a llevar también el cafecito, le vas a llevar, ya se están cayendo por allá, ya están cayendo las primeras hallacas, hallacas para tu parroquia. Entonces, tú le vas a dar todo eso, pero ¿de qué nos está hablando el Evangelio? Nos está hablando de esa, que a través de esa sed de reconocimiento, de amor, a través de esas experiencias es que nos encontramos también desnudos delante de los demás, aparentando algo y se me ven las costuras, ¿verdad? Como dice la tradición musical venezolana, por más que se tongonee, siempre se le ve el bojote. A todos nos ha pasado y entonces es allí cuando también se da la oportunidad para otro encuentro que es ahora que estás desnudo, que queda en evidencia lo que eres, tu fragilidad, ¿qué voy a hacer yo? Estuve desnudo y ¿qué dice? Y me vestiste. Es bellísimo esto. ¿Qué significa eso? También cuando a alguien se le notan sus dificultades, incluso hasta los pecados, hay que vestirlo, hay que revestirlo, porque no hay santo que no tenga un pasado ni un pecador que no tenga un futuro delante de los ojos de Dios. Por eso, qué bello este mensaje de hoy a través del Evangelio. tuve hambre, estuve desnudo y tú allí estuviste a mi lado como ese amigo, como ese compañero que nos dice Roberto Carlos en aquella hermosa canción. Tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo que en toda jornada está siempre conmigo. Pero entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué hay una diferencia entre los de la izquierda y la derecha? ¡Ojo! Sin alusiones políticas. Por favor, eso es el lenguaje bíblico de hoy. Izquierda, derecha, ¿verdad? ¿Verdad? Aunque algunos se confunden. Ya yo no sé cuál es mi derecha y mi izquierda, ¿verdad? Te dicen para la derecha y tú agarras para la izquierda. Ay, no, ¿verdad? Que es para acá, dice. Ok. ¿De qué nos está hablando el Evangelio? Que hay unos que son sensibles a esa sed, a ese ver desnudo al otro y hay otros que no. Se han insensibilizado. No se detienen a ver si el otro tiene sed. No se detienen a ver si el otro también necesita también que lo vistan. ¿No? Andan por la vida, ¿verdad? como decía nuestro querido Héctor Lavó. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no. Tan, 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 tan. Y a veces esas fieras están en la casa. Ay, sí, vas a ir a misa. Ja, ja. Yo te conozco. Te voy a acusar con el padre a que les han dicho eso. Ay, sí, tú llevando. A veces están como que ahí mismo. Pero a veces también esa selva, esas fieras salvajes, ¿dónde están? Aquí. Aquí. Aquí está esa selva de cemento. Aquí están esas fieras salvajes. Entonces, el Evangelio nos da una clave. Es decir, ¿cómo puedo pasar de ser un cabrito en la vida? Porque eso es lo que dice, mira, a la izquierda. Los que no le paran a nadie van para la izquierda. Esos son los cabritos. Pero los que van hacia la derecha, es decir, que reconocen la sed del otro y le quieren dar de beber. Aquellos que reconocen también cuando el otro está desnudo y van y lo cubren, ¿verdad? Que se convierten en ovejas. Entonces, uno dice, ¿cuál es ese paso que tengo que dar de cabrito a oveja? Ya el tamaño del cabrito que tú te veas, ya no me meto. Yo voy por la medida baja, ¿ok? ¿Cómo hago ese paso? Y en el Evangelio hay un verbo que se repite en las dos ocasiones. Que lo dicen incluso los de la izquierda y los de la derecha. Los cabritos y las ovejas. Y lo voy a leer aquí. Señor, ¿cuándo te vimos? Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? ¿En qué momento te vi? La visión. La visión es importante. Para pasar de cabrito a oveja, la visión. Para empezar a vestir al que está desnudo, la visión. Para empezar a saciar la sed también de reconocimiento, de cercanía, de compañía, del que está a mi lado, la visión. Les pregunto, ¿has visto esa sed de amor en tu familia? Si yo te pregunto, ¿eres capaz de reconocer esa sed de amor en tu familia? porque se disfraza de muchos modos. era el día de mi cumpleaños y ya yo lo estoy avisando. Faltan 365 días para mi cumpleaños. Acuérdense. Faltan 300 días. Hay uno que le va avisando a uno y uno va viendo el estado de WhatsApp. Faltan 10 días, faltan 9 y tú dices ya mañana y nadie te mandó un mensaje y resulta que a tu marido se le olvidó que era tu cumpleaños, tu aniversario. ¿Te acuerdas cuando pusiste Eros Ramazotti el día que te casaste? Por ti me casaré es evidente y contigo claro está me casaré tú estás esperando ay no seguramente no me ha dicho nada porque me va a dar una sorpresa se le olvidó pero si se te olvidó algo aquí tienes mini pan de jamón ok te podemos salvar la patria hoy si se te olvidó un evento importante tienes mini pan de jamón ahí mire boca barriga llena corazón contento muy bien entonces que sucede la visión cuando te vimos cuando te vimos y no lo hicimos cuando te vimos y efectivamente nos pusimos a la obra entonces la visión por eso hoy el señor nos regala la oportunidad de decir señor ajusta mi visión porque yo en la casa veo enemigos ya no quiero regresar ni a mi casa ni a muchos jóvenes les pasa eso hay un momento de nuestra vida que uno quiere llegar a cualquier lugar de nuestra casa si o no nos ha pasado mira yo hago de todo e incluso hasta me voy a ir a la parroquia cosa que en mi vida pensaría pero para no ir a mi casa porque en mi casa padre ahí están los locos adams mire padre yo me casé con german monster yo pensaba que era marilyn pero yo soy lily también a veces yo soy la señora monster o sea como que diciendo oye y por eso no quiero llegar a mi casa por eso tal pero entonces allí ese ver esa capacidad de ver pero que nos aclara la visión porque algunos reconocen y ven y otros no pues eso pasa por la experiencia de un encuentro vivo y personal con el mejor oftalmólogo que hay con el mejor médico que tenemos que quien será Jesús lo repetimos quien es el mejor médico ese es el que nos aclara la vista ok y como lo hace yo no sé cual es el negocio sepa usted pues el negocio que Dios se trae entre manos y con el cual nos va aclarando la vista pasa por esa experiencia de reconocer que él está vivo y caminando conmigo la segunda lectura me encanta es de la carta de Pablo a los corintios y es una invitación de Pablo a escuchar y a dejar que eso que escuchamos entre en nuestro corazón y nos vaya también aclarando el modo de ver los eventos de la vida dice hermanos Cristo resucitó Cristo resucitó y esto es necesario que lo tengamos tan claro que por eso hoy el domingo familiar quiere ser un domingo festivo aplausos a quienes han preparado este domingo para que sea un día festivo Cristo resucitó y resucitó como primicia de todos los muertos dice ah padre si va conmigo yo soy un muerto jugando fútbol yo soy un muerto jugando baloncesto bueno yo era una tara jugando béisbol me encanta el béisbol pero yo soy una tara pero dice es primicia de todos los muertos también por un hombre dice si por un hombre vino la muerte por un hombre también vendrá la resurrección este mensaje es importante tal vez alguien en tu vida te hizo mucho daño tal vez alguien de tu familia te hizo daño y tú dices mira desde que me pasó esto en mi vida ya yo perdí la ilusión desde que me sucedió esto y no se lo he podido contar a nadie yo he perdido alegría he perdido brillo desde que esta persona en la que yo confiaba me hizo este daño ya yo no he vuelto a ser la misma he vuelto a ser el mismo pero quiero hoy que sepas y eso es palabra de Dios que si por el pecado por un hombre entró el pecado entró el desánimo el desaliento la oscuridad de tu vida hoy el Señor te dice pues yo me he entregado para que entre la resurrección la vida el amor la esperanza a tu vida aplausos al Señor que no nos dejan la oscuridad porque si el pecado ha tenido fuerza sobreabunda y con mayor enormidad de poder el poder del Señor del Universo Él tiene poder Él tiene poder y Él puede transformar tu vida y Él lo está haciendo y Él tiene siempre el poder para mantenerte hacia adelante porque cuando las circunstancias en la familia aprietan y tienes la tentación de tirar la toalla ¿quién está caminando junto a ti? el Rey del Universo el Todopoderoso es el que todo lo sabe es el que todo lo ve no conoce el egoísmo ni actúa de mala fe pa 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 el Todopoderoso ¿quién es? el Señor el Todopoderoso el Todopoderoso es el Señor la vida el Todopoderoso es el Señor Él es el Todopoderoso y entonces ¿a quién queremos darle espacio en nuestras familias? ¿a quién? al mira que no te pongan cachos cómpralos los tenemos aquí a unos 50 no yo no quiero alcanza ¿verdad? al cancha quiero aquí al Todopoderoso sentado en el trono pero como decíamos al inicio de la Eucaristía que el canto ya con esto termino ¿dónde quiere Él reinar? en nuestro corazón pues vamos a pedirle eso al Señor Señor quédate y reina en mi corazón porque yo sé que cuando tú estés allí me vas a aclarar la vista y voy a estar en la familia y voy a poder reconocer la sed de mi hermano la sed de mi mamá la sed de mi padre los padres hacia los hijos pero también podremos ayudarnos entre todos también a vestirnos no tenemos que estar aparentando lo que no somos más bien ayudémonos a vestirnos para que emprendemos emprendamos el camino y continuemos hacia adelante que así sea este camino es imposible para nosotros pero hay una llave que lo hace posible ¿cuál será esa llave? la fe creo en Dios Padre Todopoderoso de la muerte del cielo y la tierra creo en el Espíritu su hijo nuestro Señor que fue protegido por la herencia del Espíritu Santo nació de Santa María su hijo padeció a su poder en el Espíritu Santo fue crucificado por la herencia y sepulada vencedió a los infiernos hasta el tercio que se hizo desde los muertos fue a los heros y está sentado al derecho de Dios Padre y los dos de Dios desde aquí debemos llegar a Dios y a Dios creo en el Espíritu Santo y a la Santa Iglesia Católica que al cumplir en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y la belleza de la Iglesia Cristo es el Rey del Universo y el Señor de la Iglesia dirijamos a Él nuestra oración confiada para que todo el mundo se renueve en la justicia y en el amor por la Santa Iglesia por la Santa Iglesia para que unida en Cristo Rey de Paz exprese a la luz del Evangelio la justicia nueva que en Él ha promulgado desde la cruz roguemos al Señor te lo pedimos por los pastores del pueblo de Dios obispo presbíteros diáconos para que imiten a Jesús que no vino para ser servido sino para servir roguemos al Señor te lo pedimos Señor por la sociedad en que vivimos para que reconozca en todo ser humano la presencia del Hijo de Dios que un día vendrá a juzgar al mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por todos los hermanos que como nosotros llevan en su alma el signo de la contradicción y el pecado para que no duden en ponerse bajo el Señorío de Cristo exigente pero liberante roguemos al Señor por los hombres cercanos a la muerte para que iluminados y sostenidos por la esperanza inmortal recibida como don en el bautismo se abran a la contemplación del rostro de Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor en este domingo familiar concédenos Señor a todos y cada una de nuestras familias la paz el consuelo y también lo necesario materialmente para continuar su misión de formar roguemos al Señor te lo pedimos Señor Padre que en la cruz de tu Hijo has roto el yugo del pecado y de la muerte extiende sobre todos su Señorío de gracia y de paz danos la seguridad de que toda fatiga humana es un germen que se abre a la realidad beatífica de su reino por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén nos podemos sentar gracias te doy por mi Señor por todo lo que tú me has dado quiero entregarte con humildad todo lo que yo tengo en mis manos y un corazón que quiere ser tuyo transformarlo que viva en el amor que crezca en la fe y que sea el destino al saber que si el vino se convierte en sangre en el altar es por amor por tu amor Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor, por tu gran amor Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor Y yo creo Señor que estás ahí, y yo creo Señor que vive en mí Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor, por tu gran amor Que si el vino se convierte en sangre en el altar, es por amor, por tu amor Que si el pan se convierte en tu cuerpo en el altar, es por amor Por amor Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio en medio de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor la víctima de la redención humana Pidiéndote que el mismo Jesucristo tu Hijo Conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz Que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque ungiéndolo con oro y de alegría Consagraste Sacerdote Eterno y Rey del Universo A tu Unigénito Hijo nuestro Señor Jesucristo Para que ofreciéndose a sí mismo Como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz Consumara el misterio de la redención humana Y sometiendo a su poder la creación entera Entregará a tu majestad infinita Un reino eterno y universal El reino de la verdad y de la vida El reino de la santidad y de la gracia El reino de la justicia Del amor y de la paz Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con los coros celestiales Cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Sano, santo, santo Y con los ángeles y los que nos convocando En austeros y las gracias Y con los ángeles y los arreglan los años Y con los ángeles y los arreglan los años Y con los ángeles y los ángeles En la luz y la montaña ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dado de gracias nos partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». ¡Gracias por ver el video! 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 Ustedes, dense fraternalmente la paz. Recibe la paz, recibe el amor, que parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para asistir. Amén. 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 Para esto he nacido, para esto he creado el mundo, para ser vestido de la verdad. Tú lo has dicho, yo soy rey, levántate como el camisa en tu cuerpo, como el recuerdo del rey, mi cuerpo. Es vida para el mundo, el cordero de amor, el pan de vida. Cuando vengas con mi gloria, me sentaré en tu pueblo glorioso, todas las naciones reuniré. Tú lo has dicho, yo soy rey. Levántate como el camisa en tu cuerpo, como el recuerdo del rey. Mi cuerpo es vida para el mundo, el cordero de amor. El pan de vida. En aquel momento diré, bendito sea mi padre, heredar el reino para usted. Tú lo has dicho, yo soy rey. Levántate como el camisa en tu cuerpo, como el recuerdo del rey. Mi cuerpo es vida para el mundo, el cordero de amor. El pan de vida. Mi cuerpo es vida para el mundo, el cerebro de amor. Mi cuerpo es vida para el mundo, el cordero de amor. Amén. 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 Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de mi lavado del cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sanaría hacia mi alma. Jesús está vivo, está presente, mi Dios es real, Jesús todo lo reverente. Amén. 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 Nos hace con generosidad dar de beber al que tiene sed, de comer a quien tiene hambre, de vestir al que anda desnudo. Gracias porque este misterio de amor has querido que lo aprendamos a vivir, digerir y profundizar en nuestras familias. Señor, bendice a nuestras familias. Pedimos por nuestros familiares que están lejos, están en otros países, están tal vez atravesando fronteras. Protégelos Señor, concédenos también a nosotros orar con fe. Gracias también Jesús, porque en este día, este domingo familiar, tienes preparado muchas cosas para nosotros. Gracias por enseñarnos también a festejar, a avivar la alegría verdadera en nuestros corazones. Gracias porque aquello que hemos olvidado, tú hoy nos lo recuerdas. Gracias también porque hoy quieres bendecir a cada matrimonio, a cada pareja también que se prepara para su matrimonio, a cada joven que está en la catequesis, a cada niño que está en la catequesis. Gracias Jesús. Gracias también, pues, por el don de la vida consagrada en esta parroquia, por nuestras hermanas salesianas, por nuestras hermanas de la obra misionera. Gracias también por los misioneros del Verbundey. Gracias por lo que vas haciendo en esta comunidad. Gracias Jesús y reina tú por siempre en nuestros corazones. Gracias Jesús. Señor esté con ustedes. Gracias Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y les acompañe siempre. Pero, no se vaya que esto se pone bueno. Hoy es el último domingo del mes de noviembre. Creo que es el domingo propicio para que podamos pedirle, ¿verdad? Nos vamos a sentar todos, bueno, los que se puedan sentar. Pónganse en pie los cumpleañeros del mes de noviembre. Pónganse en pie. Pues a ustedes, hoy en este domingo familiar, queremos dedicarles esta canción. ¿Verdad? Y nos vamos a cantar todos como asamblea. Cumpleaños, hermanos, cumpleaños, 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 feliz. Cumpleaños, 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 cum ok, la tenemos a dos, a dos euros para ti, ok, de sol a sol, la tenemos para ti, ok, y entonces junto con eso también tenemos las tortas, los cachitos, las emparadas que no sé si han quedado por allí, pues también juguitos, también tenemos el refresco, el refresquito, verdad, para esta hora, y entonces no te vayas que esto se pone bueno, inmediatamente después de finalizar la Eucaristía vamos a tener algunas canciones, canciones, ok, y va a iniciar el bingo, tú que dices pronto llegará el día de mi suerte, venga, ya el Señor, el Rey del Universo, a ver, que te tiene de parado para este día, el bingo, el bingo, ok, a los que están conectados a través de nuestras redes les invitamos, pues también a sumarse este domingo en familia, tenemos por allí nuestro pago móvil, son de esos mensajes, cuando me llegan, y reviso, ¡ay! cayó un pago móvil, le alegras el día, cayó un pago móvil, transferencias, todo, ok, por Bacabiga, bueno, entonces, pregunta por la red y ahí te vamos a responder, pues, domingo familiar, podemos invitar, vamos a tener el bingo, vamos a tener por ahí, chatarritas, las chatarritas, para que te pongas al día, ok, y este importante, vamos a pedir por este mes de diciembre, vamos a tener muchas bendiciones, muchísimas, este mes de diciembre que se aproxima, vamos a tener matrimonios, vamos a pedir por los matrimonios que se van a casar en este mes de diciembre, aplausos para ellos, vamos a ir avisando los días de los matrimonios, porque ese día va a ser, la celebración va a ser una celebración comunitaria, en la cual todos como iglesia queremos bendecir, y poner en manos del Señor esos matrimonios, entonces, dentro de esas bendiciones, el día 9 es la oración de diácono de nuestro hermano Pedro, aplausos para él, su familia, el día 9 es el sábado 9, va a ser su ordenación de diácono, nosotros oramos por él, por su familia, para que el Señor le siga pues, fortaleciendo en este nuevo ministerio que la iglesia le confía, para bien de toda esta diócesis, y algo importante, familias, voy a dar tres charlas, voy a dar tres charlas, para familias, que no están metidos en nada, charlas para familias, van a durar 60 minutos, 60 minutos, son tres sábados, tres viernes, tres días viernes, la primera charla familiar, va a ser el viernes 1, viernes 1, de diciembre, primera charla familiar, ok, a las 7 de la noche, como decía por allí, un narrador de televisión, por aquí, por aquí, por aquí, el viernes 1, ¿a qué hora? a las 7, y puedes venir con tus niños, con tu marido, con tu esposa, charlas a familias, ok, las voy a dar yo personalmente, me va a estar acompañando en un equipo, pero las voy a dar, va a ser el día 1, la primera charla, ok, luego la segunda será el 16, 16, no, perdón, 15, viernes 15, viernes 1, viernes 15, y viernes 22, la última, tres charlas familiares, y se van a llamar, una familia en camino, porque eso es lo que queremos, una familia en camino, como la familia de Nazaret, esa familia en camino, va junto a nosotros, nosotros también con ellos, una familia en camino, entonces, charlas para familias, a las 7, los días, los viernes, comenzando el primero, después el 15, y finalmente el 22, entonces, por allí, por aquí les espero, verdad, este, para que podamos vivir, este camino de preparación hacia la Navidad, que ya se aproxima, poniendo a la Sagrada Familia de Nazaret, en ese camino que vamos realizando, muy bien, entonces, ahora nos ponemos en pie, que la alegría del Señor, sea nuestra fortaleza, podemos continuar en nuestro domingo familiar, en paz, demos gracias a Dios, y que ninguna familia, que ninguna familia comience cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo se para un hogar soñado y que ninguna familia se albedece de bajo de muerte y que nada se infiere en la vida y en la paz de los dos y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte